El empresario chino Wang Jing, presidente del grupo HKND, el consorcio encargado de la construcción del gran canal interoceánico de Nicaragua, sostuvo un encuentro con jóvenes universitarios en la Universidad Nacional de Ingeniería. En el acto, Jing expresó a través de una intérprete que no van a iniciar el proyecto sin estudios factibles, científicos y completos. Añadió que HKND está presente para construir un país junto a la familia nicaragüense y no para destruirlo. Ante un grupo de aproximadamente 300 estudiantes, Jing se comprometió a que los resultados de los estudios de impacto ambiental serían publicados y presentados muy pronto por las empresas a cargo del proyecto y los equipos especializados. Jing recalcó que el canal servirá para el desarrollo y la prosperidad de todos los países del mundo y será testigo de otro apogeo del desarrollo de toda la humanidad.